Bienvenidos amigos y amigas de Notiminuto, a continuación les presentamos las noticias más destacadas de nuestro portal notiminuto.com Nacionales Este jueves Fede Cámaras introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia una demanda de nulidad de la ley de precios justos Jorge Roy, presidente de Fede Cámaras, aseguró que esta ley va a acentuar la inflación y el desabastecimiento Asimismo manifestó que ese instrumento legal viola algunos aspectos de la constitución, entre ellos el artículo 62 porque no fue discutida con ningún sector de la sociedad y el principio 112 de las libertades económicas El diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV, William Fariñas, calificó a las guarimbas como actos de terrorismo El parlamentario rechazó los hechos de violencia que se han registrado en el país desde el pasado mes de febrero Fariñas incitó a los organismos encargados de impartir justicia a acelerar los procesos para que los responsables sean castigados Choca en la frontera colombiana, deja un muerto y 14 detenidos Un colombiano murió y 14 personas fueron detenidas durante un enfrentamiento entre el ejército venezolano y supuestos paramilitares colombianos en la frontera del estado Táchira El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, Vladimir Padrino López señaló que el colombiano fallecido fue identificado como William Molina Jesús Faría, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela aseguró que el CICAC II no devalúa la moneda Este jueves Faría afirmó que en lugar de una devaluación lo que ha ocurrido es una reevaluación de una u otra manera ha fortalecido la moneda Asimismo sostuvo que aunque el nuevo instrumento cambiario fijó una tasa mayor este solo atenderá al menos del 10% que antes debía buscar las divisas en el mercado negro por un precio mayor Internacionales Chile canceló alerta de tsunami tras fuerte réplica de 7.6 en la escala de Richard Este jueves las autoridades chilenas cancelaron la alerta de tsunami y levantaron la orden de evacuación de todo el litoral chileno tras la fuerte réplica del terremoto que se registró este martes en todo el norte del país Sin embargo, las autoridades advierten que es posible que se produzcan variaciones en las mareas Dos décadas más tarde de la masacre de Carandirú, Brasil condena a los responsables Este miércoles concluyó el juicio por la matanza de 111 reclusos del penal de Carandirú ocurrida en 1992 Las autoridades brasileñas condenaron a 73 policías cuyas penas suman 20.876 años de cárcel El caso tardó dos décadas en llegar a los tribunales debido a las dificultades de recopilar las pruebas concretas Deportes Jan Herbie Solarte debutó con los Yankees convirtiéndose en el criollo número 303 en jugar en las mayores Jan Herbie Solarte debutó con los Yankees convirtiéndose en el criollo número 303 en jugar con las mayores El criollo no tuvo suerte con los dos turnos al bate en la caída de los muslos de Manhattan ante los Astros de Houston El dominicano Pélez Fermín es el nuevo manager de los Cardenales de Lara Fermín se convertirá en el vigésimo sexto manager de la franquicia y segundo de nacionalidad dominicana luego de Osvaldo Virgil Presenta una hoja de servicios envidiables al ser líder en victorias con 406 triunfos en ronda regular Entre la temporada 2000-2001, 2007-2008 ganó 5 coronas y 3 series del Caribe con las águilas cibaeñas Variedades Este jueves Venezuela lamenta la pérdida del actor Gustavo Rodríguez El primer actor venezolano falleció la noche del miércoles a causa del cáncer de pulmón que padecía desde el año pasado Sus restos serán velados por dos días en la funeraria Vallés de Caracas La última actuación de Rodríguez en televisión fue durante su participación en la telenovela De Todas Maneras Rosas Transmitida por Venevisión El Festival de Teatro de Caracas ofrecerá al público un total de 694 actividades Desde el 11 y hasta el próximo 27 de abril los caraqueños podrán disfrutar de las 239 funciones Distribuidas en 26 salas del país y 40 funciones de teatro de calle que se realizarán en 16 parroquias La actividad también abrirá un espacio para los más pequeños de la casa quienes gozarán de obras infantiles y show de títeres Además, la programación del festival incluye talleres de formación, conferencias, presentaciones de libro e incluso conciertos Estas fueron las noticias más destacadas de Notiminuto.com Te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook Notiminuto En Twitter, arroba Notiminuto, piso BZLA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!